Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el manga de doctor stone exactamente del capítulo 162 del manga pasaron muchísimas cosas interesantes en este capítulo debido a que por fin vemos la participación del viejo kaseki como sabemos ahora tiene un rival por lo cual me gustó mucho ver su desempeño además de que también podemos ver más de ryuzoi el cual creo que es el único personaje que realmente me he pasado alabando en todas las reviews pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos una vez con la review y comenzamos directamente con una página color que sinceramente me encanta y esto es debido a que el arco de eeuu está teniendo mucho éxito lo más importante de esta página es que vemos a chrome en medio y claramente esto se debe a que está tomando muchísima más importancia debido a que senko en este punto no puede liderar y chrome está tomando el puesto del líder científico además también tenemos a kohaku en la portada que pienso que a pesar de no tener participación hasta ahora sí que lo va a hacer en un futuro y por otro lado por lógica también vemos a senku pero como dije lo más importante es que chrome está en el medio de los tres y ahora sí continuando con la historia del capítulo lo primero que se nos muestra es a hyoga el cual está usando su lanza y algo muy interesante de esto es que nos intentan engañar debido a que parece que está atacando a chrome o algo así e incluso vemos la cara de suika y ukyo los cuales están muy impactados pero después se nos revela que simplemente está acabando y que de hecho él se siente algo mal debido a que siente que está manchando el honor del arte de su lanza ya que sí incluso a mí me sorprende ver a hyoga intentando ayudar también algo muy interesante es que se lo dijo kohaku y él aceptó hacer esto y como se lo imaginan esto es muy importante debido a que antes hyoga no hubiera aceptado hacer algo como esto como sabemos no le gustaba formar equipo con los demás y prefería mejor trabajar solo pero en este momento ya está tomando importancia a sus compañeros y eso es algo que me sorprende muchísimo además de que lo considero muy importante para el avance y la evolución de hyoga además de que creo que esto significa que va a ser la unión definitiva que va a tener con el reino de la ciencia aún así se nos menciona que a pesar de que hyoga está yendo muy rápido no va a poder seguir excavando cuando se encuentre con las rocas pero el trabajo de la fabricación para que les ayude con eso se lo dejaron a kaseki algo muy importante es que kaseki ya tiene un equipo para la fabricación además de que me sorprende lo rápido con lo que realizó las partes para el taladro yo creo que esto nos llevaría a que probablemente utilizó partes del barco porque con eso aceleraría la creación del taladro además una cosa es que no para el viejo kaseki no se llama taladro esto es una espada que gira y gira creo que ese nombre es el correcto debido a que se nos muestra como el viejo kaseki también está trabajando me resulta bastante interesante cómo va a reaccionar el al enterarse que hay alguien en el reino del doctor seno que hace lo mismo que él porque como ya sabemos también tienen a quien construye todas las cosas que necesitan es por eso que creo que el viejo kaseki se va a tomar muy en serio todo esto una vez que se entere sobre la existencia de este tipo además llegamos a algo muy importante y es que se nos dice que lo mejor es que quien lleve todas las partes para el taladro se quede ahí para ayudar en lo que pueda a los que están intentando construir el túnel es por eso que sería importante que vayan al menos dos personas o más porque con eso recibirán más ayuda pero sería también una desventaja debido a que quedaría bastante desprotegido es por eso que tienen que tomar una decisión que equilibre las dos partes y es aquí en donde entra ryusui y nos muestra que realmente él es el capitán debido a que nos dice que si ese es el caso es el turno de un hombre que cuenta con la fuerza de 100 a la vez y exactamente se está refiriendo a taiyu ya que como sabemos ya que como sabemos taiyu tiene muchísima fuerza y a pesar de que no pelea así les va a servir mucho para la construcción además de que con eso solamente un hombre irá y el barco no quedará tan desprotegido por lo cual me encanta la forma en que ponen a ryusui como el comandante ya que a pesar de que chrome es el que técnicamente está liderando en la construcción del túnel ryusui es el que se quedó como comandante del barco a pesar de que el barco en estos momentos es como un lugar de apoyo algo que me gustó mucho de esa escena en donde ryusui está a punto de partir es que se nos muestra cómo voltea a ver a senku que todo lo que está haciendo en este punto es para intentar salvar a senku y ayudarlo además de que antes de irse les dice a luna y a yusuriha que cuiden bien de senku y eso es un detalle que me encantó ya que nos muestran la relación de estos dos algo de lo más importante es que una vez que taiyu parte se encuentra con carlos y max los cuales realmente no querían que taiyu los descubriera pero él se acercó sin más es aquí en donde llega uno de los momentos que más me gustó del capítulo y es que no se olvidan de que ellos no se pueden comunicar ya que taiyu habla japonés y carlos y max hablan inglés y esto es de lo más importante ya que se nos especifica que una vez que se encuentran no pueden entenderse debido a que obviamente no hablan los mismos idiomas esto es algo que me encantó bastante debido a que en muchos animes cuando se encuentran en diferentes regiones siempre ponen algo como de que hay un idioma universal y que es por eso que se pueden comunicar sin importar en donde estén y en doctor stone no hacen eso sino que realmente los personajes no se logran entender pero debido a que hay unas palabras entre el japonés y el inglés que su pronunciación es similar logra entenderse un poco al momento de hablar a pesar de que realmente no saben qué está diciendo el otro pero bueno debido a todo esto taiyu los invita a subir debido a que sabe que aún así lo van a seguir por lo cual sería bastante bueno que alguien fuera con él y es así como carlos y max deciden separarse max que era el guardaespaldas se va a quedar para intentar sacar a luna de alguna forma y carlos se irá con taiyu una vez que sube con taiyu se da cuenta de lo mal que maneja y es por eso que carlos al ser un chofer en la era moderna decide que sería mejor que él maneje el laboratorio móvil y me encanta que a pesar de que estamos más enfocados en la construcción del túnel también sigue la reconstrucción del perseo ya que como sabemos lo estaban modificando y bien no se han olvidado de eso a pesar de todo lo que ya pasó y de que senku no puede ayudar en este punto y por otro lado una vez que taiyu y carlos llegan al punto en donde se encuentran construyendo el túnel esta vez no cometen el error de dejar suelto al vigilante sino que esta vez atrapan a carlos para que no pueda huir todo lo que sucede aquí es algo muy importante debido a que carlos puede escuchar sobre la creación del túnel pero aún así él cree que no tiene sentido debido a que no podrán pasar las rocas y solamente será un esfuerzo vano intentar infiltrarse así y más que nada esto lo piensa porque ellos son estudiantes de instituto los cuales realmente no podrían hacer algo tan grande y eso nos confirma que al parecer carlos es alguien mayor de alguna forma debido a que no aparenta ser un adulto supongo que está entre los 20 y 30 años pero la verdad es que no sé muy bien además de que se nos comenta que van a hacer bastante ruido al utilizar el taladro pero que no habrá ningún problema debido a que el reino del doctor seno también usa mucha maquinaria pesada por lo cual también hacen mucho ruido es por eso que al estar excavando el túnel no se van a dar cuenta de nada y ahora sí regresando a la perspectiva de carlos porque si él se sorprende al ver cómo es que taiyu es el que utiliza el taladro y por fin pueden pasar las rocas se sorprende muchísimo porque ellos son estudiantes y no tiene ningún sentido que hagan esto si ya han derrotado al líder científico es aquí en donde entramos con la comparativa del doctor seno debido a que el doctor seno está haciendo justamente lo que hizo carlos lo cual es subestimar al reino de la ciencia ya que él no se espera para nada a crom porque piensa que no había nadie más que supiera sobre esto más que senko es por eso que lo que hizo crom en este punto es tan importante ya que el doctor seno y ni siquiera stanley se van a dar cuenta de que llegan a infiltrarse de esta forma pero si el capítulo termina con esta épica escena de taiyu usando el taladro pero bueno ahora empecemos a analizar primero que nada como sabemos en este punto carlos está de alguna forma secuestrado por el reino de la ciencia además de que creo que max al ver esto va a intentar de alguna forma ir a salvar a luna lo cual no creo que sirva debido a que no creo que riusui permita que se acerque más al barco y si lo hace va a ser capturado y esto provocaría que tanto carlos y max tal vez se unan al reino de la ciencia ya que al estar con el reino de la ciencia y ver que realmente no tratan mal a luna la cual es la única que les importa porque si la única razón por la que ellos se quedaron es para salvar a luna y como dije si ven que el reino de la ciencia la trata bien van a empezar a dudar de si regresar con el doctor seno ya que en primera instancia vieron cómo stanley los abandonó y tal vez esto provocaría que abandonen al doctor seno lo cual nos haría pensar algo muy importante y es que tal vez varias de las personas que se encuentran del lado del doctor seno en este momento terminen pasando del lado del reino de la ciencia y con esto pienso que los únicos que realmente seguirían de parte del doctor seno serían stanley el que se parece al viejo kaseki y también la chica que aparenta tener sentimientos por stanley porque si la chica que cuida a gen al parecer quiere a stanley de alguna forma aunque puede que al ver la llegada de su casa y de los demás se termine enamorando de alguno de ellos debido a que obviamente son altos juzgandos todos y por último en la anterior review me mencionaron que posiblemente lo que el doctor seno esté construyendo sea un misil o tal vez algún tipo de arma biológica lo cual le ayudaría a acabar con el reino de la ciencia además de que al ser un ataque lejano es por eso que piensa que no podrá ser afectado por el arma petrificadora y si creo que esa es una de las opciones más factibles pero bueno ahora sí espero que les haya gustado mucho esta review no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué otras teorías tienen sobre lo que puede pasar próximamente y si van a ser descubiertos al hacer el túnel pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a mognistar alex alvarado khaleli seous dinerillo toga jimiko y alexander c y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye y